¡Suscríbete! Muy bien Estamos felices Porque a la gente le gustó Le gustó lo nuevo que tocamos Lo que va a venir en texto Y me da un chico de gusto que la gente cobre rodas de demo Y que ya estaba esperando Vamos a tocar O sea que una madurera por las bandas Que van a estar como máquina O sea que me da a vernos Y eso me da un chico de gusto Y aparte que se dio que ya estamos con una madre Están mojeando, están luchando de padre Están cagando de risa Me siento bien Sabemos que hicimos las cosas bien Vaya, a lo mejor las tiene el evento Pero si la vemos que Lo acabe, está muy chico ¿Qué retos se enfrentaron para hacer este festival? Más que nada económicos Aquí por ejemplo Fueron varios factores Tuvimos broncas con los lugares anteriores Finalmente se realizó aquí en el cuartel Las bandas Como que reprogramó el evento Tuvimos que volver a quedarlas ¿Qué más podría ser? Que... Tuvimos poco tiempo para darle publicidad También Para darle publicidad tuvimos poco tiempo En sí se vuelve a ser el 7 de junio Entonces ya sabes que cuando educas es un evento La gente como que ya no se va a hacer Ya lo confían El día original Al final fue... Es nuestro aniversario Porque todo empezó el 7 de junio Era hace 3 años 17 Pero pues se agradece Porque al final la banda fue la que esperó este... El momento ¿no? Se pospuso un buen rato Pero pues al final se logró Y nos sentimos realizados con lo que hicimos Bueno al menos yo Y hablo por todos Y pues creo que nos fue muy bien ¿no? Nos fue... Mejor de lo que esperábamos La verdad es que por lo mismo De que se pospone Y ese tipo de cosas La gente a veces como que... Se agüita ¿no? Dice pues es que se va a posponer No se va a hacer Y al final pues se... Se hizo ¿no? Se logró Y nos sentimos muy satisfechos Y se agradece más... Más que nada a la banda ¿no? A la banda que viene a apoyar Y a la banda que no conoce Igual de... De otra forma Pues le gustó Y nos sentimos contentos por eso Se agradece todo eso Arriba del escenario Se sintió una gran energía De verdad Subimos como preocupados Como que no había mucha gente Como con nerviosos De repente vio que empezamos a tocar Y toda la gente se amontonó ¿no? Se calzó el mos Estuvo muy chingón Hasta un peluche Me dio mucha energía Mucha energía Estuvo muy chingón Y estamos muy contentos la neta Y pues... Al menos hablo yo por todos Y me siento feliz por lo que hicimos Y... Pues... Estos cabrones son mis hermanos Y pues lo hemos hecho bien hasta ahora Y hemos tenido peos ¿no? Como todas las bandas ¿no? Hemos... Pasado conflictos Disgustos Pero al final pues digo En una banda Lo... Lo que más importa Es la amistad Porque... La música tiene mucho que ver Con... Cómo te lleves con los de tu banda ¿no? Esa pincha armonía que se arma Y pues... Somos una banda muy unida ¿no? No tenemos peos entre nosotros Siempre nos hemos apoyado Y siempre hemos sido muy unidos Y creo que es lo que yo creo Que nos... Nos da lo que tenemos ahorita ¿no? Creo que se notó ahí Con la melodía Que nos sentimos a la gente El hecho de que... Bueno yo... La persona está muy nerviosa Porque pues... Probaba de... Regresar aquí otra vez Y bueno... Pues me gustó mucho porque creo que... Llegué con la vibra así de... Este es el poder y... Pues... Se transmitió, se logró Y me dio mucho gusto Como vocal Creo que tienes mucha responsabilidad De primero a la banda Entonces... Pues creo que... No me fue tan mal Perfecto Y... Pues bueno... ¿Qué nos pueden contar acerca del nuevo material? Que estén trabajando... Porque... Ya lo estamos haciendo... Ajá... Más bien no... O sea... Ya tenemos casi todas las canciones Nada más que estamos... Retocando las canciones... Las que estábamos... Antes... ¿Por qué no queremos apostolarnos? De que ya... La gente está... ¿No? Cuando nos dice... Los saquemos... Y ya que los saquemos va a hacer... Porque ya estamos seguros... Que nos gusta... ¿Qué hemos de ir a hacer a nosotros? Y después... A la... La señora de Movistar, ¿no? Por lo que más nos tardamos... Para acercar esta primera producción... Fue que... Hubieron percances entre nosotros... Hace unos meses... Entonces... Este... Estuvimos... Estuvimos como en pausa un buen rato... Pero pues mira... Aquí estamos los cinco... Y... Si... Si se puede otros treinta años... Si... Lo que yo puedo decir... Sobre el... Próximo disco... Es que... Ya que lo tengamos... Hecho... No se van a repetir... En escucharlo... O sea... Se van a quedar muy cortos... O sea... Nos tocamos... La gente... Le damos un pedo... Bueno... Yo pensaba... O sea... Yo vi entrevistas de las bandas... De trash... Y... De la chingada... Y... No... O sea... Hay que ser... Crash... No te has visto nada... El trash bien reatudo... Así... Es un trash a nuestro estilo... Bien pelosa... Es sudorosa... Es un trash a nuestro estilo... Tenemos un demo que cuenta de cuatro canciones... Lleva por nombre... Power of the people... Que sacó hace como dos años... Hace como dos años se sacó... Y... Ahorita ya... Apenas hace como... Como un... Pues como un mes... Sacamos las cuatro canciones... Yo creo que vamos a meter otras dos... Para que sean unas... Unas diez... O doce... O sea... Que la banda escuche muchas canciones... Pero obviamente nuestro... Nuestra meta es meter una música... Que no sea arrepentida... Que lleve punch... Con nuestro estilo... Con nuestro estilo... Con nuestro estilo... Y pues esperemos que les guste la gente... De nuevo... Ya tenemos... Ya tenemos... A la izquierda... O sea... Veamos a la derecha... ¿No? O sea... Así que... No está... Dices que... No tiene dinero... O sea... O sea... No está todo eso... O sea... No aumenta que no... Es cuando estamos realizados... Para hacer las cosas bien... Y... Y... Ya que... Ya esté listo... Para... Yo creo que no se van a arrepentir... Aparte del dinero... Que consideran ustedes que sea... Eh... Bastante... Las cuestiones que... Que impiden que una banda saque un disco... Pues... Principalmente la... Eh... Lo que... Por nuestra experiencia... Lo que hemos visto... Para que una banda saque un disco... Existen bandas muy buenas... Que no son... No son... No son... No son... Sí muy conocidas... Y... El problema con estas bandas... Por lo mismo de que no son conocidas... Las disqueras de hoy en día... Se fijan mucho... Que tanta gente calas... Y en eso es en lo que se basan... Para decirte... Vente... Vente conmigo... Yo te voy a dar tantos discos... Te voy a poner así... Así... Y ese es el problema... Aparte del dinero... Además... Como músicos... Como amigos... La realidad es muy importante... Creo que... Tienes que estar con muchas bandas... De repente... Cuando se pelea... Una no le gusta... Su música... Es de uno... No le gusta la música... Es el otro... De repente... Se desgustan... Y se separan... Creo que... Pienso que... Pues... Yo creo que también... Eso... Es este... Pues... Tener... Tener la idea bien... Centrada así como... De que... Llegas con... Conch... ¿No? Si quieres... Dearte a conocer bien... Y a veces... Hay muchas bandas... Que realmente... Quieren hacerlo... Por el hecho de... Ser rockstars... Conseguir disquera... Y que todo se les pague... ¿No? Entonces... A veces... Eso contamina... ¿No? Eso contamina... Como músico... Al... Que lo quiere hacer... Ya no le sale tan bien... Como... Como no lo esperan... Va... Otra... Otra de las cosas... Es que hacerlo... Otra de las cosas... O sea... Estar... Saber que esto... Si te tienes que hacer esto bien... Primero... Saber que esto... Es una chamba... Que requiere... Mucha intensidad... Hay que... Este... De inversión... Tu tiempo... Hay muchas ruedas... Que no tienen... Este... Esa... De conocimiento... Que no ven más allá... De la tocada... O sea... Ya no ven más de eso... O sea... Solo... Hay que ver... Echarle voz... A los ensayeros... Para chutar... O sea... Dejar cosas así... De un lado o el otro... Sacar el disco... De las canciones... Por quien le gusta... Y por quien le quiere... Hacer música... Ya... Se va a venir... Se va a venir... Yo... Yo creo... Bueno... Uno como... Como músico... Tiene mucho que... Tiene que ver... Con... Con su banda... O sea... Uno tiene que superarse... Como músico... Yo como baterista... Digo... Hay... Hay bateristas buenos... Pero siempre la meta... Uno tiene que ser... No ser egoísta... Simplemente ver... Uno de otros bateristas... De otras bandas... Y siempre tratar... De ser mejor que todos... Y no para soberanismo... Porque es una meta... Que uno se promueve... Que es algo bueno... Que nos hemos puesto... Nosotros como banda... ¿No? Como alto... Y pues... O sea... La escena de metal... Obviamente... Es un poquito más difícil... Que... Que... Otro tipo de música... Que no... Aquí no estamos tocando... Ni sacha... Ni cumbia... Ni... Ni otro tipo de música... Que es más comercial... Y es más apoyada... Esto es metal... Y... Al metal hay que chingarle... Porque es una música... Que no se valora... No se valora... Por la dificultad... Se valora... O sea... Todo el mundo lo toma así... Como que... Puro pinche escala... ¿No? A la banda que le gusta... Pues se le agradece... Porque de la poca que hay... Creo que hemos... Hemos sobresalido... Dentro de lo que cabe... Se agradece nada más... ¿No? Simplemente... Es echarle huevos... Como banda... Como... Independiente... Como... Independientemente... Así como personal... Echarle huevos... Para... O sea... Si yo como baterista... He hecho huevos... Y los de mi banda... Ven que... Empiezo a echarle más golos... Y nada... Pues este huele... Está echando a ganar... Todos huey... Y componemos... Pues la verdad... Nosotros somos una banda... Muy versátil... Entre nosotros... Si algo no nos parece... Oye... Sabes que cabrón... Tu voz no me está gustando... Tu batería está muy lenta... Nosotros... Creo que... De lo que... Te lo puedo mucho... Que nos ha ayudado... Es que nosotros... Nos sabemos escuchar... Entre nosotros... Y lo que tenemos... Siempre ha sido como... La crítica que tenemos... Entre nosotros... En Brasil... Como con el pinta... Apoyarnos... Y eso es lo que nos ha ayudado... Y lo que nos ha traído hasta ahora... Claro... Ustedes mismos... Se exigen... Se retroalimentan... Perfecto... ¿Planes próximos? El disco... El otro año... Tenemos... Pues... Una quiera en Brasil... Ya pues... Por estas fechas... Van a estar dando... Las fechas... Las sedes... Los... 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 Eso es lo más chico... Que viene... La quiera en Brasil... La quiera en Brasil... Otra vez... Es... O sea... El... El secreto... El secreto... Que la... El... El cierre de la quiera... Es Congreso... Entonces... Este... O sea... Que sea... 2015... Otra meta... Es... El disco... Yo pensaba... Hacer una gira... O sea... A ver... Antes de irnos a Brasil... Pensábamos... Hacer una gira... Ere... Al... Y... Y... A... Muchos lugares... Nos han pedido... Así... ¡Qué cabrón! A... Zacatecas... A... A Bogotán... A Guadalajara... pasamos bien mucho, pero hemos tenido una chance de ir a San Luis este lugar, San Luis que es un lugar donde estamos que vamos a apoyar a los productores muy chingones está en San Luis, que es la chiquitina del lugar entonces este es el director, estamos de acuerdo todos que se hace una meta a cuarto plazo y se hace componiendo y ya, pero no tenemos que ver más allá nosotros nos vemos aquí en México la miguidad nacional y ya después vamos a hacer un nuevo disco y vas a poner un video el plan a corto plazo para ya es más bien pulir las rolas nuevas para ya comenzar a grabar lo antes posible pero de ahí en fuera, bueno a largo plazo la gira como el mismo en Brasil pues lo que se deje venir felicidades platicando respecto a todas estas ciudades que han visitado, ¿cuál es la que más recuerdan? la que les ha parecido más memorable una vez te voy a contar una anécdota es una vez siempre es una vez siempre es una vez siempre es una vez es una vez tiene que ver con nuestro amigo señor Juan Santos de 3.6 producciones 3.6 producciones nos invitaron a tocar a al propietario del metal mexicano en Hidalgo el chiste es que ya no teníamos dinero más que para entrar y eso eran que la una de la mañana se acabó el evento se fue a la punta o sea, estábamos en el evento no teníamos ni para un motel para verla que sea un ciego güey estábamos en la plaza del pueblo de este pueblo de Trabuelita muriéndonos de frío y con todas las cosas yo iba con Bermuda encontramos a la princesa de Trabuelipa una chica que trabajaba en uno saludos nos dieron posada aunque quiera que se encuentre hija de puta gracias gracias nos dieron posada en un nos dieron posada en un estábamos en la plaza de Trabuelipa me encontré dos perritos y hasta los ateo y ahí jalaron por mí ¿qué miserable se escucha eso? en un pueblo desconocido en una carretera en una carretera a las 2 de la mañana encontramos un Oxxo llegamos al Oxxo para comernos unas maruchas y hacer tiempo este tipo de cosas solamente de vuelta que somos una pinche banda bien unida y que para lograr y para hacer lo que queramos ser como banda le necesita sufrir sufrir y tener esa pinche unidad como antiguos al menos yo creo en general yo llevo conocido toda mi vida este güey este güey la mitad este cabrón poco menos a ellos dos pero la neta para mí son grandes personas y son gente como la que o sea yo sé que siempre voy a contar y igual pueden contar con mi amistad o sea yo creo que el punto de aquí simplemente es que la banda o sea nosotros como banda nos apoyemos yo creo que ahí está el pequeño detalle que muchas bandas no llegan a ser lo que quisieran ser porque no se porque no se apoyan bueno chicos finalmente donde los pueden encontrar facebook 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 instrucción en youtube instrucción transmita en twitter también twitter arroba instrucción o o o que vamos comentar o lo que yo quería comentar hay gente que nos que veo que si no nos quedamos que estamos nosotros a tocar que por mi son de rock o sea que la verdad o sea es que puedo decir que se ven tan curiosa pues tú no 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 somos rock para nada solo o sea yo yo lo he dicho o sea si un güey me permite tocar o sea no 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 o sea o sea o sea no 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 bueno ustedes y nosotros sabemos que con 500 no llega a la luna o sea 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 la página y ahí vamos a se ver con 15 años bodas paulitos funerales y casa de ancianos o sea pedimos lo necesario o sea nada más para ir y regresar y con el hacerlo lo que pedimos y lo como un chingo o sea para mí no le fue como un chingo para los que quieran que vayamos aquí estamos somos ayer de escuchar y pues gracias por haber despedido quiero decir una cosa más muchas gracias por haber asistido aquí al chivo los trash voy a decoración y a usted la vez de acá viene a la vez de acá el evento bueno esperamos que entonces se hagan un despado de más que no no sé cómo está abajo pero imagino que ya nadie murió la página que es la madre bueno queremos invitarnos vamos a cuando va a ser el próximo vamos a armar un evento con Next a 15 de noviembre vamos a armar con Salud Bolívar que es un evento para ayudar a la casa de animales y las bandas buenas de Life's Next se puede entrar con 25 más el cover o alguna cosa para animar alguna vida para pero o sea que se haga cosas nuevas yo una vez vi que un güey llevó un traste de su casa y dije no mames la comida tiene todavía va a ser muy chingón va a haber muchas apuestas y pues queremos invitarnos esperemos asisten no tenemos el ex ahorita la verdad más que ese pero esperamos que salga algo salga algo no hemos agarrado nada perfecto chicos muchas gracias muchas gracias a ustedes un saludo si ya está trashers no lo olviden una una dos tres fiesta no lo olviden no lo olviden que salga no lo olviden que salga